Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por su preferencia. Altagracia Ortiz, una servidora felices de que nos acompañen cada sábado a esta hora, a las 6 de la tarde. Buenas tardes, Tati. Hola, Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo pido disculpas por esta vocecita, así como todo cosa. Fue un virito que me afectó hace un año. Seguro que es un virito. Fue un virito. A propósito de virus, señores, ya sí estamos en el segundo aniversario de esta deplorable virus, de esta enfermedad que nos afectó a todos, dos años ya. El día primero de marzo, pues, fue que se diagnosticó o se dio a conocer el diagnóstico de ese primer caso importado, el famoso italiano. El famoso italiano. Dos meses antes había habido toda una, no era una euforia, pero había toda una alarma, toda una situación, una incertidumbre es la palabra, con respecto a esta enfermedad, a su llegada. Y bueno, todos los medios estábamos, todos los medios de comunicación activos, al pendiente de lo que estaba ocurriendo en China. Exactamente, si no nos recordemos que fue en diciembre del 2019, cuando en China se empezaron a notar esos casos de esa neumonía rara, que era que le decían en ese momento, porque no tenía nombre, sí se sabía que luego que era un coronavirus, y luego se fue expandiendo. Nos recordemos que Europa, sobre todo Italia, empezó ese virus a avasallar. Aquí estábamos, como dices tú, solamente era esperando el momento en que se anunciara la llegada de ese primer caso. Así es, en los medios de comunicación era una incertidumbre, que la cual se transmitía y llegaba a la gente también. Así es, por supuesto. Nunca olvido que la primera vez, creo que la primera nota la sacaste tú, y cuando se le preguntó al entonces ministro Sánchez Cárdenas, a mí, yo siempre cuento esa anécdota, él dijo, no, que eso es en China. Bueno, sí, sí. Es en China. Eso decía el ministro, pero también lo decían los especialistas, o sea, había infectólogos y... Famosos. Famosos, que decían que no, que eso era remoto, o sea, que no había posibilidad de que aquí llegara el virus. Hay que decir, Dori, que hubo una emisora famosa del país que hizo una campaña bajándole la incertidumbre a la gente, diciendo que no, que eso era una gripe común. Así es. Una gripe muy común y que no iba a afectar y que solo moría poca gente de esa complicación. Así es, y recordemos entonces, estamos haciendo este, recordando todo esto porque ya el martes primero decimos, República Dominicana dos años bajo la incidencia de esta pandemia del COVID, recordemos que la palabra pandemia o se clasificó como pandemia el día 11 de marzo del 2020, que fue el que la Organización Mundial de la Salud ya la calificó de pandemia. Pero, ¿qué te parece si nosotras no comentamos más de eso? Porque nuestro invitado de lujo de esta tarde, con él lo vamos a expandir, porque es un gran conversador y una persona que estuvo a la vanguardia en todo eso. Y quiero volver a retomar el tema de los trabajos que a tu firma y con el listing diario se estuvieron publicando hace dos semanas prácticamente sobre el tema del cobro indebido en las clínicas. Ese trabajo llegó hasta, como dice la gente, hasta las últimas consecuencias. Sí, sí, se le dio un seguimiento. Se le dio un seguimiento y llegó hasta donde periodísticamente se puede llegar. Porque llegó un momento que la palabra la tienen las autoridades. No ha habido todavía, a pesar de esa insistencia periodística en ese trabajo, una toma de decisión en un sistema de salud plagado de falencias como este. Así es. La palabra le corresponde a las autoridades, porque los periodistas lo que hacemos es visibilizar el tema, ponerlo sobre el tapete para que sea visible la otra parte que corresponde a las autoridades. A las autoridades y lamentablemente lo que vimos de las autoridades, la reacción, porque la buscamos, o sea, no porque nos llegó fruto del trabajo, la buscamos, es sencillamente, no vamos a decirle lavado de mano, porque para quizás, pero fue cerca del lavado de mano, porque simplemente, ah no, que la ley lo establece, que no se puede cobrar, que eso es indebido, pero hasta ahí llegó. O sea, en el caso de la vida, advirtiendo. 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 Así es, así es, o sea, uno ve un régimen de consecuencias y es lo que hablamos, hasta que no haya régimen de consecuencias en el sistema de salud, pues lamentablemente las cosas van a seguir igual. Es lo mismo que hablamos cuando se refiere uno a mortalidad materna, que las mismas autoridades se dicen que el 80% son evitables de esas muertes. ¿Quién evita? Son evitables, pero ¿qué pasa? O sea, están ocurriendo las muertes y no pasa más nada, o sea, sencillamente se queda ahí en palabras, que se pueden evitar, que tú no puedes cobrar, que eso está en la ley, que eso es indebido, pero nadie hace más nada. Así es. Bueno, señora, y nosotras concluimos aquí estos breves comentarios y nos vamos a una pausa comercial. Y regresamos con nuestro invitado, que la invitación es que usted se quede ahí porque será una conversación amena. Muy amena. Volvemos ahora. Muchísimas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, este programa especializado justamente en temas de salud. Y para Doris Pantaleón y para una servidora es un verdadero honor tener con nosotros a un periodista de larga data, no por viejo ni nada de eso, sino por una trayectoria de más de 50 años. El periodista Miguel Franjul, director del periódico Listing Diario, y si no fuera director de Listing Diario, como una vez me tocó presentarlo, él tiene valor por sí mismo para estar en cualquier escenario. Muy buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo está? Muy complacido de estar aquí. Ay, para nosotros es un honor. En familia. En familia. No, en familia, así mismo es. Y la verdad es que, como dice Tati, para nosotros es un honor porque la experiencia que tiene el señor Miguel Franjul y la actualización en cada uno de los temas, la verdad que podríamos decir que es de los directores de medios más actualizados que tenemos en República Dominicana y que maneja todo lo que tiene que ver con tecnología de medios, que a veces no lleva la carrera, lo que trabajamos con él, porque estamos demasiado actualizados, diría yo. Director, nosotros queremos hablar con usted. Lori, perdóname, déjame preguntarle cómo se logra eso, antes de entrar en materia de cómo se logra ese nivel de actualización, el no quedarse atrás, el no quedarse en las viejas tradiciones del periodismo. Hay dos fuerzas que te impulsan. Por un lado, el hecho de tú sentir que alrededor del modelo de trabajo, del modelo periodístico, del modelo de negocios, de los medios de comunicación, especialmente en el impreso, están registrando cambios y evolución. Entonces, eso te obliga, si tú no estás interesado o estás muy despistado, te obliga a poner el foco en esos cambios que se están realizando producto de la difusión de la tecnología. Eso es por un lado. Entonces, el tener a primera mano una visión panorámica de cuáles son las características de ese cambio, que uno las aprende, las asume en los seminarios y en las asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa, te va poniendo a ti en la obligatoriedad de también asumir los cambios que sean factibles dentro de tu medio. Entonces, no solamente asumirlos, sino también transmitir al resto del equipo esas informaciones, lo que va ocurriendo. Doris lo sabe porque... Forma parte del equipo. Sí, porque es que cada vez que yo participo en una asamblea o en un evento tecnológico de la CIP, yo me reúno con todo mi personal, los editores, con los reporteros y comienzo a transmitir lo que se está moviendo. Y continuamente, también ella lo sabe, estamos en una cátedra permanente con los equipos en el listín. De aprendizaje. Sí, sí, sí. Entonces, claro, cada cual del equipo también pone su parte, aprende, se conecta con la innovación, ya está mejor preparado para manejar los cambios que se produzcan. En fin, esto es una cultura que se va implantando. Creando. Poco a poco. ¿Y cómo romper, director, las resistencias que siempre hay? A los cambios todos nos resistimos, generalmente. Pero usted usa una palabra que yo la voy a usar siempre, que esto es un tren, y el que no se subió a ese tren, pues sencillamente se quedó. Sí, pero hay que... O sea, ¿cómo trabajar para lograr romper esa resistencia de años, trabajando un esquema de periodismo diferente y tener ahora que montarse en ese tren? Sí, lo primero es que uno tiene que ser comprensivo y darse cuenta de que no todo el que está en ese ecosistema tradicional tiene la voluntad o tiene la capacidad, tiene la destreza para montarse en el tren. Entonces, ya hay algunos que están montados en el tren, que son los periodistas de la última generación. Sí, eso no se dieron montados. Claro, entonces los periodistas tradicionales, que por ser tradicionales no significa que tienen que ser desechados ya o que están fuera de tiempo. No, son los periodistas que conservan el legado de reglas y valores fundamentales en este momento para la calidad. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a los que tienen dificultad por el momento para subirse en el tren, los ayudamos a subir el tren. O sea, que no se queden fuera de la estación, sino que todos suban al tren. Y entonces, reconociendo que estos cambios son graduales, pero muy rápidos, poco a poco hemos ido haciendo cambios dentro de la organización, de la redacción, para facilitar eso. O sea, el entronque de los periodistas tradicionales con los nuevos y que haya una, digamos, compartir la dinámica y las experiencias. Entonces, los periodistas tradicionales saben que una de sus principales obligaciones es producir un periódico de mucha calidad, un periódico impreso. Los del digital también saben que tienen sus competencias, tienen sus responsabilidades. Entonces, mientras el modelo sea híbrido, es decir, digital e impreso, tenemos que mantener armónicamente esas dinámicas. Cuando sea digital, totalmente, entonces tratamos de hacer un modelo digital tan bueno como el anterior, impreso. Pero en lo personal, Miguel, ¿qué implica ser líder de un proceso? ¿Se implica mantenerse? Usted hablaba de tener que, de todos los congresos, de todos los conclaves que se hacen de la CIP, mantenerse al día estudiando todo lo que hay al respecto. Sí, obviamente, hay que estar leyendo todo lo que está, toda la literatura que tiene que ver con esas innovaciones. La Sociedad Interamericana de Prensa nos provee a nosotros cada día información valiosa. Uno se va poniendo, se actualiza y toma y deja. O sea, va aplicando los cambios que tu empresa necesita por el momento. Porque a veces decimos, bueno, no todas las empresas tienen recursos tecnológicos ni el personal preparado para eso. Es un proceso. Y tal vez la voluntad también para hacer las cosas. Sí, porque como decía Doris, hay gente que se resiste al cambio. Bueno, probablemente hay personas que simplemente no les interesa la migración. Se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Pero nos estamos ayudando. Incluso, de vez en cuando hacemos algunos seminarios o presenciales o por vía Zoom, para indicarles a los periodistas cómo se debe redactar en este momento, cuáles son las cosas prioritarias. Y más que nada, la idea es que con el tiempo ellos aprendan a conocer, a tener una cercanía mayor con las audiencias, sepan que quieren las audiencias, cómo podemos nosotros también hacer el periodismo eficiente en todas las plataformas tecnológicas que existen y en las redes sociales. O sea, es todo un reto grandísimo. Pero uno va asumiendo esos retos con las armas que tiene. Exacto. Usted está dando cátedra toda la semana a través de su columna en el listing diario que leemos con avidez. ¿Sabes qué? Perdón, que a propósito de eso, es muy duro para muchas personas o les sorprende que el director de un periódico impreso esté diciendo que el futuro es digital. Lo que dicen muchos periodistas que lo he escuchado es decir, pero es que parece que él quiere que se desaparezca. Eso mismo. Es que parece que él está apostando a que desaparezca. Eso mismo. Yo estaba con un ejecutivo empresario. Estaba almorzando con él al lado y dice, oye, pero ese último artículo que tú hiciste. Tú le quieres dar el tiro de gracia. Dice, parece como que es una misa que tú le estás cantando. Digo, oye, no, señores. Es que, o sea, como te digo, o sea, decirle al país, porque no es a mis colegas, decirle al país que la sociedad se ha ido transformando de manera veloz y que vienen cambios inesperados a veces uno hace como un papel de profeta y agorero que la gente no quiere. No quiere. A mí ya está este hablando de esto. No quiere escuchar. Eso es lo que pasaba con el COVID. Dori lo sabe, que nosotros hablamos de una cosa muy grande. Dice, no, es una gripecita. Y a veces no acababan en esas redes cuando escribíamos esos temas. Dice el director, Dori, no responde nada. Dice, no, no. Mire, director, íbamos a tocar este tema al final, pero déjeme hacerle la preguntita que yo sé que la gente está interesada en saber. Hablamos aquí de lo que ustedes quieran. Diez años atrás quizás nos decían, van a desaparecer los periódicos impresos. Y uno decía, tú estás loco, te estás volviendo loco, ¿dónde tú vas a sacar eso? Pero a medida que vamos viendo con la rapidez que todo esto está cambiando, y el COVID aceleró muchísimas cosas, que después de eso usted no va a hablar tan bien, ¿estaremos viendo realmente el final de los impresos? Mira, hay toda una dinámica de cambios, como tú sabes. Estamos en un contexto en este momento en que la mayor cantidad de personas que habitan en el mundo ya tienen a su disposición una herramienta tecnológica, que es el teléfono, con la cual pueden hacer muchas cosas, con la cual pueden comunicarse con su familia, con la cual pueden mandar mensajes, con la cual pueden hacer videos, en fin, hacer compras, resolver problemas, tomar clases, en fin, son muchas las utilidades que tiene esta herramienta. Entonces, en la medida en que la tecnología brinda las herramientas para que esa herramienta, ese teléfono móvil o cualquier dispositivo, cumpla con las necesidades de la sociedad de ese momento, en esa medida, paradigmas del pasado, de la industria, de la medicina, de la educación, en este caso de los medios de comunicación, van dejando el espacio para darle lugar a otros modelos. Eso es lo que está pasando. Entonces, concretamente, con el tema de los periódicos, ya hemos venido observando un proceso de declive. Había muchos periódicos, luego muchos no se pudieron sostener en tiempos no de pandemia, porque no tenían la publicidad, porque la publicidad estaba migrando a las plataformas digitales. Eso por un lado. Fueron perdiendo sustentación económica. Fueron perdiendo mercado. ¿Tamaño, director? Porque eran estandar antes. Las sábanas. Sí, ese fue también otro proceso. O sea, había un proceso en que la presa se ha ido achicando y recogiendo ya. Esas son las señales, las señales preliminares de un proceso de declive que no lo para. No lo para nadie. No lo para nadie. Y no es porque sea nuestro deseo. Ese no es nuestro deseo. Claro. Pero así ahí va la comunicación. Y aquí mismo, aquí mismo, ustedes se dan cuenta de que... Yo hice una reunión una vez con todos los editores. Son editores que lo primero que les pregunté, ¿qué tiempo tienen ustedes en el periodismo tradicional como nosotros? Yo sé qué tipo tienen, pero yo quería que ellos me lo dijeran. Yo tengo 30 años, yo tengo 35 años. ¿25? Sí, todos me decían de 25 en... Para arriba. Para arriba, en adelante. Y digo yo, y por la mañana, ¿cómo se enteran ustedes de las noticias? Por el teléfono. Bien. ¿Y qué ven ustedes en el teléfono? O vemos los diarios en PDF. Podemos leer los diarios en PDF. En PDF, claro. Entonces, ustedes entienden que no necesitan tener el periódico físico para enterarse de las cosas. Sí, exactamente. Esa es la idea que tiene todo el mundo. Ya comenzando por ahí, te da una idea de cuál es la conexión y el compromiso de todas las audiencias, los tradicionales y los nuevos, con este... Miguel, y tal vez la pandemia de la que vamos a hablar más adelante, ¿le dio el tiro de gracia a todo esto? Porque ahí sí fue verdad que los periódicos impresos no se leían, porque ni siquiera llegaban. No, y que la gente no le ponía... Y cuando llegaban, la gente no lo tocaba, porque temían que el virus llegara en ese plástico. Recuerda que eran tantas las medidas de precaución, que decían, si tú sales a la calle y vuelve otra vez, tienes que... Quitarte todo. Entonces, la sensación que se tenía de verlo, o sea, verá que el virus está en cualquier superficie y los periódicos también. Tuvimos que hacer un gran esfuerzo para decirle a la gente, no, no. El usar periódicos no implica transmisión, peligro de transmisión. Pero no solamente fue por esa razón. Recuérdate que hubo un periodo de confinamiento, de limitación de la movilidad humana. Suerte que a los distribuidores de periódicos no les permitían eso. Entonces, nosotros tuvimos que manejarlo exactamente con suscriptores solamente. Doctor, director, vamos a pedirle un permisito. Nos vamos a la pausa y regresamos para que sigamos con ese tema ahí y entremos a las transformaciones del COVID en el periodismo nacional. Regresamos en un momentito. Continuamos esta conversación con el periodista Miguel Franjul, director de Listín Diario y un hombre de vasta experiencia y actualización. Hablábamos justamente, Doris preguntaba de, bueno, ¿y cuánto tiempo le quedará entonces a los medios impresos con este nuevo desafío que ha impuesto la humanidad, verdad? Y yo quería preguntar ahí mismo también, ¿qué ocurre con el papel? Dicen que también hay una crisis internacional en la venta de papel. ¿Qué es lo que pasa? Sí, bueno, obviamente. Tú sabes que antes de la pandemia, como les decía, ha venido un proceso de cierre de periódicos. Algunos que desaparecen y otros que emigran y se convierten en periódicos digitales. Ciertamente porque no tienen la sustentación. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Eso ha ido produciendo una baja en la demanda de papel periódico. Hay varios suplidores en el mundo, siempre son suplidores seguros. Entonces, en la medida también en que ese proceso ha conllevado la reducción del tamaño, la tabloidización del tamaño de los medios y también la reducción del paginaje, entonces las productoras de papel entienden que se está debilitando la demanda. Entonces, ¿qué resulta? La pandemia, independientemente de ese problema, un factor impositivo en los Estados Unidos y en otras zonas en la guerra contra China hizo que el precio del papel periódico se encareciera y muchos periódicos norteamericanos cerraron por esa razón. Entonces, ¿qué resulta? Bueno, cuando llega la pandemia, que está todo el mundo en confinamiento, todo el mundo tiene necesidad de suplirse con algo, con comida, lo que sea. Y aquí ustedes saben que se desarrolló el sistema de delivery, los restaurantes te servían comida y todo iba por paquete. Aquí por primera vez se comió más pizza que nunca. Entonces, la pizza hay que llevar en una caja. Entonces, las compañías productoras de papel cambiaron el chip, cambiaron el modelo y dijeron, bueno, en lugar de privilegiar la producción de papel, vamos a hacerla de cartón. Para los envases de las medicinas, de los consumidores, las comidas, todo eso. Entonces, se volcó hacia el cartón. La fabricación. Sí. Entonces, eso ha hecho también, oye bien, el efecto inmediato es que como tienen baja producción de papel, el papel está encarecido. Entonces, al encarecerse el papel y los medios de aquí, de cualquier parte, tengan que pagar más dólares por la tonelada del papel, es un problema serio. Pero a eso se le agrega también el costo elevado de los fletes, de los barcos que traen ese papel, a veces no te lo traen a tiempo. Entonces, eso es una situación... O sea, que es bombardeado por todos los lados, por todas las esquinas. La parte que no se está viendo, o sea, la parte que estructuralmente afecta los insumos de periodo, por estos problemas de interrupción de la cadena de suministro, de papel, de lo que sea. Entonces, también... Dicen que la empresa Amazon también compra una gran cantidad de papel para cartón, para los envíos. Sí, no, pero claro, para sus... Y fíjate también, oye, concomitantemente cómo ha ido también disminuyendo el consumo de papel para libros. También. Ya no se hacen tantos libros. Son digitales ya la mayoría, exactamente. Libros digitales, todo, bueno, va sustituyendo. O sea, tú te vas dando cuenta que, digamos, el papel per se va perdiendo terreno. Ya no hacen cheques, ya no son papel. De verdad. Son transferencias. Son transferencias electrónicas. Son muchas cosas que ya no... Incluso procedimientos burocráticos de oficina, ya no se hacen con papel físico, sino con... Miguel, una pregunta en lo personal, como periodista. A usted, que es de la vieja escuela de periodismo, que se formó en los grandes medios, ¿no le hace falta el olor a tinta? Porque eso es una de las cosas que añoran los periodistas de la vieja escuela de olor a tinta, ojear el periódico, aunque lo tenga digital. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Luego, con las tecnologías, ese olor a tinta fue desapareciendo, porque precisamente la tinta... Ya no huele igual. No, y ensuciaba a la gente. Sí, no, claro, la mano. Bueno, eso se fue perfeccionando. No sé cómo se usaba para otra cosa, porque la verdad es que ensuciaba. Bueno, ya, si tú quieres traer eso, ustedes... Ya eso es otro tema. Bueno, lo que quiero decir es que realmente lo que yo añoro, honestamente hablando, lo que yo añoro es el viejo clima de una redacción. El viejo clima de una redacción era un clima de muchos ruidos, de gente vociferando. Antes se fumaba en la redacción. Rafael fumaba su tabaco y todos los peritos fumábamos ahí. No había ningún problema. Eso es ahora. Mucho café, mucho... Mucho café y llegaba la señora y el mensajero y le decían cosas, las malas palabras. Sí. Eso era común allí. Entonces ahora hemos pasado un modelo que yo le digo, esto parece como una oficina recaudadora. Todo el mundo calladito. Todo el mundo callado, parece un hospital, como una sala de cuidado intensivo. Pero nada, es una sala donde todo el mundo está trabajando, tranquilo. Y que ya no hay que estar ahí en la sala para hacer el trabajo, que pueda hacerlo a distancia también. Como lo hicimos en la pandemia. Sí, exactamente. Bueno, hablando de pandemia, vamos a hablarle, hablar un poquito cómo se transformó el periodismo con esto de la pandemia, los pasos que se dieron en el periódico y cómo se ha ido viendo a nivel de los medios de comunicación el manejo de la pandemia del COVID-19. La pandemia ha producido la revolución más profunda que hayan experimentado los medios de comunicación y la humanidad. En sentido general. Porque, bueno, porque puso a toda la humanidad en una situación de parálisis virtual, en una situación de incapacidad para desarrollar sus rutinarias, sus modelos de vida rutinarios, para hacer lo que siempre hacía. Entonces, ahí en el caso de los medios de comunicación, el primer efecto fue que si están todos, todos, la mayor parte de la población confinada, ¿cómo tú llevas a los trabajadores de la rotativa? ¿Cómo tú llevas a hacer este trabajo? Entonces, había que hacerlo todo virtual. Como en efecto lo hicimos, nosotros tomamos la precaución mucho antes de que se declarara la pandemia, porque ya yo había visto el problema en Europa mismo, en enero del 2020. Cuando vi lo que estaba pasando, di el grito de alarma en la redacción y lo reuní a todos. Dice, señor, yo acabo de ver esto, vamos a pensar en el escenario más crítico y vamos entonces a ver qué podemos hacer en un escenario crítico. Ahí comenzaron a surgir las ideas, todo eso, y ahí comenzamos a articular. Eso fue en la primera quincena de febrero, ya nosotros sabíamos cómo responder a una pandemia, como en efecto lo hicimos. Entonces, en un contexto como ese, llegaron nuevas formas de trabajo, nuevas formas de comunicación. Hicimos todo lo posible para que el periódico pudiera salir en físico, pero a conciencia de que no iba a llegar a todas las partes. Entonces, esa carencia la suplió la vía digital cuando comenzamos a ofrecerle el periódico el PDF y la gente lo veía. O sea, la gente siempre tuvo los periódicos, los tuvo a la mano a través del celular. Y también creó las condiciones para un mayor volumen de información que estaba necesitando la población y de orientación frente a esta etapa de incertidumbre. Entonces, ahí los medios se volcaron, desarrollaron muy bien su parte digital, o sea, echaron la pelea. Y entonces, o sea, la humanidad no pudo quedar ni desorientada ni en silencio frente a lo que estaba pasando. Pero tenían la competencia de las redes sociales, donde había desinformación, información de todos los lados. Sí, pero la gente toma ideas, es verdad. Verdaderas y falsas. Sí, es verdad. Pero claro, cada proceso va poniendo las fichas en su lugar, va depurando y la gente, la gente inteligente se da cuenta de dónde está una cosa y dónde está la otra. Lo importante es, como yo decía, que en todo este proceso hemos aprendido a utilizar esas herramientas, a vivir con esas herramientas. Ya muchas cosas que nos hacían falta antes ya no nos hacen falta ahora para vivir bajo un nuevo estado. La humanidad, o sea, se enfoca ahora hacia el reto de coexistir con tecnologías que han ido sustituyendo cosas normales. O sea, fíjate ya cómo hay una educación virtual, ya tus niños pueden estudiar por la vía virtual, los estudiantes universitarios también, los médicos que ustedes saben bien ya se comunican con los pacientes y hacen de todo. O sea, entonces tenemos que irnos acostumbrando a vivir en ese mundo, un mundo lleno de sorpresas fabulosas y lo que se quede atrás, que se quede como legado, como un recuerdo. O sea, no aferrarnos, no aferrarnos a cosas que tú sabes que están ya evolucionando y que van a pasar. Entonces, ese ha sido el criterio que ha dominado, digamos, nuestros proyectos estratégicos. O sea, por eso decimos, hay que avanzar a lo digital. ¿Tú crees que es posible que nos quedemos pensando toda la vida en que vamos a durar 100 años haciendo periódicos? No. No. Porque también el número de lectores y de usuarios de periódicos también está disminuyendo. Así es. Don Miguel, en el caso del listín diario, con un tema que era prácticamente un tema que había en el país, estamos hablando de marzo del 2000, bueno, enero del 2020. Ustedes involucraron a toda la redacción en el tema salud, ya no había un especialista cubriendo salud, sino que involucraron a todos. A Dori, a Dori no hay quien le quite. Me refiero a que se involucraron todos los periodistas. La redacción completa. Sí, la redacción completa. Bueno, cuando yo comencé a hablar del peligro que yo percibía, que sentía, porque yo acababa de regresar de Europa cuando estaba ya, eso es tendiente. Bueno, muchos me escucharon, pero Dori entendía bien lo que estaba pasando. Entonces nosotros comenzamos a machacar, a hablarle al país de eso. Y la gente decía que aunque estábamos siendo muy alarmistas. Sí, lo criticaban mucho. Porque a veces a la gente no le gustaba que le dijeran esas cosas medio incómodas. Entonces fuimos hablando con los periodistas y diciéndole, como te dije, bueno, tenemos que prepararnos para este escenario crítico. Entonces, ¿cómo vamos a, si se produce esto, cómo lo vamos a cubrir? Bueno, lo primero que hicimos fue todo digital. De ahora en adelante, todos escriban sus notas para el digital y después veremos qué vamos a hacer con el impreso. Éramos inciertos lo que estaba pasando. Entonces fuimos creando en la redacción los equipos que se iban a ocupar de uno de noticias rápidas y otro de hacer trabajos más profundos. Entonces, así como el confinamiento y las restricciones afectaron a la mayoría de la población, así también afectó a los periódicos. Y en la redacción lo que teníamos era un grupito de dos o tres personas. Eran los muchachos, el grupo de batalla que estaba en la calle, con mascarilla, o sea, haciendo el trabajo y exponiéndose. Entonces, desde afuera, cada uno desde nuestras casas, o sea, uno monitoreando la situación. Entonces, cuando venimos a ver, estábamos trabajando juntos en ese momento más tiempo que como lo hacíamos antes. Entonces, ¿me entiendes? Entonces también ahí hubo algo importante, Dori, que hay que anotar y trate, que esta nueva forma de trabajar en lo digital y en la virtualidad hizo que las jerarquías tradicionales perdieran su esencia. Entonces ya no te habías de que el editor esté aquí con su equipo. No, no, no. Era una cosa nueva que se iba emergiendo un nuevo modelo, un nuevo organigrama en la redacción. De hecho, ahora mismo, lo que nos estamos planteando es una transformación radical que cambia el modelo de los editores a un modelo de tres mesas. Director, vamos a pedirle otro permisito. Nos vamos a la pausa para que nos defina bien ese modelo que se está armando ahora para que el periodismo siga adelante, que es lo que queremos. Regresamos en un momentito. Continuamos en 2x3 en Salud con el periodista Miguel Franjul, que nos está dando una cátedra de lo que era el periodismo de antes y hacia dónde nos encaminamos. Señor director, usted no hablaba de este modelo de tres patas, de esa mesa de tres patas, algo así era que usted explicaba hacia dónde se encamina el periodismo. ¿Cuál es ese modelo? Bueno, mira, sí. Realmente los periódicos grandes, y también los chiquitos, pero los periódicos grandes han sido, digamos, pioneros en la transformación de las relaciones. ¿Por qué? Bueno, porque la crisis también ellos la han sentido fuertemente, como todo el mundo. Entonces, la misma dinámica ha ido dándonos luz sobre cuáles pueden ser, digamos, los mejores modelos de trabajo para este tiempo, esta modernidad. Entonces, ¿qué resulta? Hasta ahora, el modelo más extendido, el modelo más extendido es aquel en el que la redacción se configura, digamos, con un centro de mando que es mesa central y dos mesas colaterales. Fíjate, a una se le pone impreso, a otra se le pone digital. ¿Por qué? Porque esos eran, digamos, los primeros reflejos de la convergencia. Convergencia es que los periódicos impresos también se hicieron digitales. Entonces, pero esa primera convergencia era una convergencia más que nada teórica. Es decir, bueno, estamos aquí sacando cosas del impreso en el digital y viceversa, ¿verdad? Pero más que nada del impreso al digital. Y están las redacciones ahí, pero funcionaban divididas. Recuérdate, la digital es por allá y el impreso por acá. Aunque estuviésemos todos en un mismo ecosistema, no estábamos integrados. La integración se va dando ahora cuando los del impreso no recelan de los del digital. Esos muchachos no. Ni los del digital dicen esos viejos. No. Se da esa verdadera... Sí, con una convergencia humana primero, una convergencia cultural, una convergencia también del área de negocios, que por primera vez ya en esta, el área de negocios entra a una redacción. Antes estaba la administración por un lado y la redacción por otro. La redacción gastando y la administración aguantando. Entonces ahora no. Ahora están todos juntos. Entonces, esas unidades gestionan el nuevo modelo periodístico. ¿Por qué? Bueno, porque ahora algo que pesa mucho es el saber a qué audiencia tú te diriges. Tú tienes que identificar tu audiencia, saber lo que quiere tu audiencia e interactuar con ella. Entonces, a eso hay que sacarle, digamos, el mayor de los provechos. Provecho en sentido de ofrecerle a esa audiencia siempre la información de calidad que la traiga. Y en segundo lugar, monetizar el uso que esas audiencias hacen de nuestros insumos, de nuestras noticias. Por eso que tú ves que ya muchos periódicos digitales han hecho crecer sus suscripciones de pago para que la gente pague por el servicio porque la noticia tiene que pagarse un bien que se paga. Como tú pagas Netflix, como tú pagas Spotify, todo eso. Entonces, creo que resulta que ahora en el nuevo modelo hay una mesa central que es una mesa estratégica donde los principales ejecutivos discuten los temas y los recanalizan hacia las áreas donde ellos quieren. Entonces, hay una mesa digital que esa es ahora la mesa predominante. Ese es el producto principal. ¿Por qué? Porque el periódico queda como un subproducto en este esquema. No es que lo estamos desconsiderando, sino que queda como un subproducto. O sea, entonces, la mesa digital ya se configura de forma que tenga, digamos, líderes temáticos. Líderes temáticos. Este es un líder temático, Dori es líder temático en salud. Dori tiene a su cargo desarrollar todas las líneas informativas en ese campo y tiene a una persona que la asiste. Entonces, así todos actuando en cada campo temático aportan mucho a la producción de las noticias. Entonces, para el área del impreso ya el número es menor de responsables. Correcto. ¿Por qué? Porque la misión ya del impreso para nosotros no es dar las noticias 24 horas después como lo hacíamos antes. Nosotros sabemos ya que la gente se entera por lo digital, consume las noticias. El día a día, los días, lo que pasa es el minuto. Las digieres rápido. Entonces, ¿cuál tiene que ser la responsabilidad del periódico? Como nosotros decimos, hacer el periódico del día después. Es decir, después que tú has visto un acontecimiento en desarrollo, que ha pasado esto y esto, ¿qué puede pasar o qué no va a pasar? O sea, ¿cuáles son, digamos, las expectativas para el corto plazo, el mediano plazo? Entonces, la misión del periódico es ahora, el del impreso, profundizar en el problema. Abrirse también a la colaboración de especialistas que te den luz sobre los temas de salud, por ejemplo, temas de la economía y también hacer reportajes humanos. Es decir, un poquito más allá. Mientras aquí el torrente digital te obliga a estar trabajando rápidamente, aquí hay una zona de periódico, en la zona impresa, que te ve las cosas ya con un poquito más... Más sopesada. Más sopesada. Entonces, ese modelo es el que estamos implantando en el listín diario. ¿Y cómo se logra, Miguel, hacer la armonía, digamos, entre el periodista joven, que ustedes tienen prácticamente una escuela con periodistas por un año, entre ese periodista joven que entra lleno de ímpetu, no sé si están entrando con tanto ímpetu, y el periodista tradicional, para que se dé esa armonía en el trabajo, ya que los que somos viejos no somos desechos? No, bueno, Dori sabe, cuando los jóvenes de la pasantilla llegan, lo primero que hacen es que se relacionan con todos los periodistas, y los primeros que ayudan, los primeros que ayudan a esos jóvenes son los periodistas tradicionales. Claro. Ven, mira, por aquí, a veces los ponemos a trabajar juntos. Sí, y los que los orientan y han creado una comunidad fraternal, amistosa, ahí no hay discriminación de nada. Y hay mucho respeto, porque antes entraban quizás creyendo que... Los más tatánicos. Sí, pero ya uno siente como un nivel más de respeto y de valoración al trabajo que uno ha estado haciendo por año, o sea, ya se está viendo eso, la verdad que sí. Sí, hay un ambiente de mucha armonía, los más viejos ayudan a los nuevos cuando tienen necesidad de alguna... Como lo hicieron con nosotros, porque cuando entramos también encontramos quién nos orientara. Sí, es más o menos lo mismo, pero eso te indica que ya hay una nueva, o sea, hay un nuevo ambiente para las comunicaciones. Sí, director, y los medios de comunicación dominicanos jugaron su rol con relación al COVID-19, a informar, a orientar. ¿Cuántas editoriales escribió Listing Diario al respecto? ¿Cómo orientó Listing Diario en ese sentido? Bueno, yo sin ánimo de querer, digamos, reclamar méritos de ninguna naturaleza, pero yo sí creo que te puedo decir que el único periódico impreso de la República Dominicana que le prestó una atención permanente, profunda y sistemática al... Dos años constantes, ¿eh? Dos años constantes. En esos dos años, en esos dos años, yo traje incluso... Sí, sí, puede usarlo. Pensando que ustedes son periodistas muy acuciosos, dije, déjame hacer una sumatoria, ¿sí? Sí, de cómo ha sido un trabajo para que la gente se dé cuenta. En estos dos años, Dori, hasta el día de hoy, el Listing ha escrito 326 editoriales... ¡Wow! ...sobre COVID-19. ¡Wow! ...326 editoriales que equivalen casi a un año. ¡Wow! Le hemos dado 474 portadas... ¡Wow! ...al COVID y 2.763 informaciones, que son las de Dori, fundamentalmente. Eso sin contar, eso es lo que está plasmado ahí, sin contar los reportes extras digitales, trabajos especiales que nosotros publicamos. Fuimos el primer medio que publicó una consulta con más de 17 especialistas de la medicina sobre el problema de la... cada cual es un aporte extraordinario al conocimiento científico aquí en la República Dominicana. Y luego fuimos haciendo especiales de PDF digitales con temas que se relacionaban con el COVID, impactos del COVID en tal sector, tal sector, tal sector. Es decir que la... y aparte de eso, aparte de eso, Dori y yo hicimos durante mucho tiempo... La cita con el COVID. La cita con el COVID todos los lunes, digital, siempre... Más de un año duramos haciendo eso. Y entonces también aprendimos a crear productos en medio de la pandemia, de la incertidumbre, de la preocupación y del luto que había. Fuimos creando programas para disipar un poco, para que la audiencia estuviera un poco fuera desfogando... En medio de tanta incertidumbre y dolor. Entonces fuimos creando de noche toda una serie que pusimos el toque de queda. Sí, ustedes estuvieron ciertamente a la vanguardia. Don Miguel, vámonos a unos mensajes comerciales y regresamos entonces al último segmento ya de... El último segmento. ...de este programa. De verdad que ojalá ustedes lo estén disfrutando como nosotros porque es conocimiento. Volvemos ahora. Dos por tres en salud. Con don Miguel el tiempo se nos ha ido volado y estamos ya en el segundo segmento de dos por tres en salud. Yo quisiera que enfatizáramos un poco, ya usted ha dicho algunas, cuáles fueron las grandes enseñanzas en materia periodística, pero en materia también del impacto a la sociedad dominicana y hasta la humanidad de esta enfermedad. Bueno, como te dije al principio, retomando un poco, la principal experiencia o aprendizaje ha sido unirnos todos en una visión de modernidad. Ya sabemos todos que tenemos que trabajar con las herramientas digitales que son decisivas, fundamentales. Eso te va cambiando ya muchos parámetros, muchas costumbres en el modelo periodístico. Segundo, ¿qué otra ganancia tuvimos? ¿Qué otra ganancia en términos reales tuvimos? Bueno, tuvimos la ganancia de que aprendimos a valorar la información que provee orientación sobre la salud, sobre la vida. Y la salud, perdón, directora, retomó una importancia preponderante que nunca se le había dado en nuestro país ni en el mundo. En el mundo hubo que dársela también. Yo creo que ahora tenemos más médicos en la calle. Hay gente que sabe de cómo. No, no hay que haber especialistas de todo tipo. Eso es una ganancia cualitativa. ¿Por qué? Porque el ciudadano, todo el mundo. Se involucró. Se involucró. Aprendió, primero, aprendió lo que era a conocer la enfermedad, al enemigo, tratando de conocer al enemigo. Segundo, aprendió el valor de la prevención. Ah, hay que hacer esto, hay que hacer esto. También aprendió en gran medida a prepararse, o sea, a andar blindado. Sí, sí, a cuidarse, a protegerse. Con bascarilla, a hacerse pruebas, a vacunarse, a tomar pastillas. A leer los síntomas son estos, déjame yo. A leer los síntomas. O sea, la gente aprendió, ¿verdad? Aprendió muchísimo en ese sentido. También aprendió a irse adaptando ya a unos modelos en la sociedad de vida. Por ejemplo, ya yo sé que no puedo, tengo que cuidarme, no puedo acercarme mucho a la gente, no puedo ir a un sitio, a un banco a hacer tal cosa, yo la puedo hacer por aquí. O sea, y toda esa información valiosa ha ido preparando a la sociedad dominicana para que viva en esta próxima década, que va a ser la década del cambio más trascendental que tiene la humanidad en muchísimos años. Entonces, aquí vamos a, a partir de este momento, y ya lo estamos haciendo, a vivir en un nuevo mundo, entiéndanlo bien todos, entiéndanlo bien. Hay cosas que se van a quedar suprimidas, que se van a quedar desfasadas, pero van a, vamos a tener a disposición, digamos, nuevos elementos para poder vivir también y buscar un poco más de ocio, más de felicidad. Yo pienso que el periodismo también hizo conciencia del gran compromiso que tiene con informar a una sociedad y más que nada con mantener en alto el valor de la libertad de prensa que debido a todos estos problemas desescaladas en las redes sociales han contribuido a echar un poquito de dudas y a desacreditar a los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación tienen que recuperar su credibilidad, tienen que seguir siendo honestos, veraces y saber que uno de nuestros principales retos es distinguirnos de aquellos que dicen, dan noticias falsas o que las manipulan o que engañan, del que verdaderamente provee la información fundamental. La credibilidad que es fundamental. Ahí está en juego la ética periodística, o sea, nuestra responsabilidad como periodista está ahí puesta en juego y nosotros vamos, ciertamente vamos a defender esa ética, ese modelo de trabajo para que la sociedad siga siendo bien informada y no se confunda ni se equivoque. Yo creo que esas han sido ganancias y el mismo hecho de ir a otro modelo de trabajo, a un modelo de periodismo digital, también nos va a abrir muchas puertas para darle al periodismo puro y real otras dimensiones. Bueno, Doris, la verdad que nosotros sumamente contentas, alegres de poder haber, de poder compartir con un periodista de la dimensión de Miguel Franjul que toda la semana da verdaderas cátedras, no solamente a las generaciones nuevas, sino a todos los que estamos en los medios de comunicación y nos ponen un poquito la pila para que... Esa es la idea. Un poquito la pila para que no nos... Aceleremos el proceso. Para que aceleremos los procesos. Miguel, agradecidísima y es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Mira, yo estoy muy agradecido de que ustedes me hayan invitado, de que me hayan brindado un café muy exquisito. Dicen por ahí que a los que vienen al programa les regalan seis tazas. Sí, sí, se las damos empacando. Tienen que empacarla porque yo soy un gran hombre de café, como Vanilejo al fin. Así como Vanilejo. Vamos a hacer negocio con la casa. Vamos a ver si... Vamos a ver qué parece. Bueno, pues nosotros felices, la verdad que sí, muy agradecidas, señor director. Muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes. Esperamos que lo hayan disfrutado, tanto como nosotros lo hicimos, que hayan aprendido y será hasta la próxima semana con otro contenido también e igual de especial como este. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!